parte de este proyecto de investigación 3D-CONS, como uno más del Instituto Eduardo Torroja. La misión del Consejo Asesor es, como dice su nombre, asesorar al proyecto a lo largo de su vida. El Consejo Asesor se reunirá varias veces y nos trasladará de primera mano las inquietudes que ellos vayan viendo de cómo va avanzando este avance de la tecnología. Yo voy a hacer lo siguiente, creo que la mesa redonda debe ser sencilla, porque queremos escuchar al Consejo Asesor y también debemos dar un turno de palabra a los que han asistido hoy y que quieren preguntar o hacer algún comentario. Yo lo primero que voy a hacer es presentar a cada uno de los intervinientes en la mesa, todos ellos autoridades, y a continuación darles un turno de palabra de 6, 7, 8 minutos. No soy capaz de cortar a ninguno de vosotros, si me permitís toquearos, porque creo que lo que tenéis que decir es importante. A continuación, se habría un pequeño debate en la mesa que también queremos que se pueda trasladar al público. Por desgracia, podemos trasladarlo a la gente que está asistiendo en directo, que la sala está a reventar. Y no seremos capaces de transmitirlo online, que en directo, pues también sabemos que hay cientos de personas colgando de la herramienta de Internet. Sin más, voy a presentar todos los ponentes y luego les daré turno de palabra. En primer lugar, hablará Eduardo, el ilustrísimo señor don Eduardo Fernández González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A continuación, por parte del Ministerio de Fomento, nos acompaña Javier Martín Ramiro. No he dicho ilustrísimo señor porque él mismo me ha dicho que ni se me ocurriera. Javier, además de muy buen amigo de esta casa, es Subdirector General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Tenemos también con nosotros al ilustrísimo señor don José María, tampoco. No me dejes quedar mal, entonces. Tampoco. A mí tampoco me gustan estos formalismos. Quitamos todos los ilustrísimos, de todos vosotros, ¿no? Muchas gracias. José María García Gómez, que es Director General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Después hablará José María Ezquinaga Domínguez, decano... Ezquiada. Ezquiada, perdón, lo tengo mal escrito. No, no, veo mal, ese es el problema. Ezquiada Domínguez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid del COAM. Y por último, Jesús Rodríguez Santiago, también muy buen amigo de esta casa desde hace muchísimos años, que es Director Gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Antes de daros la palabra diré alguna cosa más de vosotros, pero sin más, me gustaría presentar, darle la palabra a Eduardo Fernández González. Eduardo, además de Subdirector General de Coordinación, es Doctor Ingeniero de Minas, es MBA por el Instituto de Empresa y gran colaborador, nosotros con ellos, más que ellos con nosotros en más de un tema relacionado con el miedad de mente. Cuando quieras nos das tu opinión y… Ah, bueno, perdón, se me ha olvidado lo más importante, os tengo que hacer la pregunta. Había quedado con todos vosotros en haceros una pregunta, que es desde vuestra perspectiva, cuáles son los posibles beneficios y oportunidades que la impresión 3D puede aportar al sector de la construcción, así como de los retos y barreras que deberá superar para introducirse en este tipo de actividades. Cuando quieras. Pues muchas gracias, José Antonio, y además me acordaré de este día porque es la primera vez que me llaman ilustrísimo y es algo que voy a comentar a mi familia, a ver si gano un poco más de respeto. Y ya entrando al tema que nos trae, pues agradeceros que hayáis contado con nosotros en este proyecto que es un gran reto y que entendemos que contribuye a nuestro reto. Y ahí es donde yo voy a hablar de mi libro. Nuestro libro es el cambio climático y los retos que representa. Es decir, tenemos la obligación a nivel global de frenar este fenómeno, que es el cambio climático, por lo menos que no se superen los 2 grados centígrados, y eso obliga a, de una forma transversal en todos los sectores, todos los sectores económicos de la sociedad y a nivel de todos los países, de poner medios drásticos en cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. A nivel europeo se está liderando ya este cambio y ahora mismo tenemos objetivos ya 2020, objetivos que son, quizás los hayan oído por el famoso, digamos, plan de energía y clima 2020, que pretende que en 2020 reduzcamos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenten en un 20% las renovables y se mejore en un 20% la eficiencia energética, que, bueno, estos dos últimos son los que creo que estamos hablando, que tienen conexión directa con este proyecto. Pero, además, la Unión Europea ya ha fijado los objetivos a 2030 y se multiplican por dos. Ese 20% de reducciones pasa a ser un 40% de reducciones de gases de efecto invernadero. Y ahora mismo, en el Consejo Europeo, los ministros están pactando un texto donde mencionarán que, a mitad de siglo, este objetivo prácticamente va a alcanzar un 80% de reducciones de gases de efecto invernadero. Esto no sabemos cómo se va a hacer, pero es un cambio radical en todos los sectores. Es decir, cómo podemos pasar de una economía muy dependiente de las energías fósiles, prácticamente quitarlas del medio, reducir, ganar en eficiencia energética, poder ser más competitivos para producir más con menos energía. Este es el gran reto que tendremos a mitad de siglo. Y, además, los científicos del IPCC nos dicen que es que, a final de siglo, tendremos que reducir a cero todas las emisiones. Es decir, que, como veis, tenemos un reto por delante muy importante y ahí es donde conecta con este proyecto y con otros que, por supuesto, nosotros incentivamos. El sector residencial es responsable de una parte no demasiado grande de emisiones, pero sí sustancial. Estamos hablando que en los sectores difusos en España es un 15% de las emisiones proveen del sector residencial. Y eso en emisiones directas. Si contabilizamos las emisiones indirectas por consumo eléctrico, esa cifra por lo menos se duplica. Y aquí es donde esto conecta con este proyecto y con otros trabajos que hemos colaborado, desde luego con mucho entusiasmo, con el instituto, en tratar de empezar a identificar la huella de carbono de todos los materiales de construcción. Este ha sido un trabajo interesante que hemos llevado a cabo conjuntamente. Y para nosotros ahora este proyecto debería tratar de dar nuevas ideas sobre cómo las nuevas construcciones y sobre todo la rehabilitación que tenemos pendiente de un parque de viviendas, gran parte del obsoleto enércidamente, cómo se puede abordar de una forma viable. Y yo creo que he agotado mis cinco minutos, ¿verdad? Y nada más. Desear a los participantes en el proyecto mucho éxito y por nuestra parte aportar todo lo que podemos. Pues muchísimas gracias. Yo me imagino que luego habrá más intervenciones y podremos ir incorporando también muchas más ideas. A continuación, Javier Martín Ramiro. Javier, iba a decir alguna cosa más, es arquitecto. Javier ha estado en la Dirección General de Patrimonio del Estado, en el Ministerio de Administraciones Públicas, en el Ministerio de Cultura. Javier siempre ha estado muy relacionado con las obras de rehabilitación y con la gestión del patrimonio. Este proyecto también tiene una parte importante relacionada con la obra existente. Cuando quieras, si nos das tu visión. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, gracias al consorcio por contar con nosotros. Yo la verdad es que cuando nos invitasteis, en fin, yo con sinceridad creo que lo primero que quería era que nos asesorarais vosotros. Que nos contarais un poco de qué va esto, porque todos hemos oído últimamente hablar de este tema de la impresión 3D, pero en realidad yo reconozco que mi desconocimiento hasta hace muy poquito era absoluto y ahora mi conocimiento es muy chiquitito. O sea, que lo primero que estaré encantado es de recibir mucha información de cuál es el momento, no solamente en España, sino en el mundo de esta tecnología y de esta oportunidad, como decías en la pregunta. Y sobre todo, con dos objetivos claros desde la Dirección General de Arquitectura. En primer lugar, en qué medida este proyecto y esta tecnología y esta nueva herramienta, que es como, bueno, de momento yo casi la identifico, de qué manera puede contribuir a los objetivos que institucionalmente tenemos planteados y que administrativamente tenemos planteados, que ya hemos sido muy cansinos en estos años en tratar de difundirlos, pero que sobre todo se centran en coayuvar al mercado de la rehabilitación, del parque edificado, de lo ya construido. Y por lo tanto, en la medida que este proyecto y que esta tecnología es muy claramente aplicable a la singularidad, a la singularidad bien entendida, a la singularidad del patrimonio existente, a la singularidad de la restauración de ese patrimonio, etc. Y a la singularidad también, digamos, de un punto de vista de prestaciones. Es decir, hablábamos el otro día en una charla que tuvimos de lo eficiente que puede llegar a ser poder atacar sencillamente una fachada desde un punto de vista de ahorro energético con la singularidad de cada punto de esa fachada. Es decir, que, bueno, aspectos como esos tan particulares, pero tan, digamos, extensibles a la arquitectura y a la rehabilitación, desde luego nos interesan con un protagonismo especial. Evidentemente, como decía Eduardo, y además, bueno, me encuentro muy cómodo, porque como ya solemos trabajar de una manera muy estrecha, tanto con todos los intervinientes de la mesa, evidentemente con el Instituto Eduardo Torroja, con una cercanía especial en toda la materia de la normativa y del código técnico, que supongo que es uno de los aspectos que todos tendréis en la cabeza. Y esto cómo encaja y cómo encajará. Yo también lo tengo a la cabeza, es decir, que no tengo todavía la respuesta. Pero evidentemente, también en ese objetivo de la eficiencia energética está claro que plantea oportunidades. Y plantea oportunidades, además, desde el punto de vista, no solamente de esa aplicación, como os decía, más singular o más concreta o más eficiente, sino también desde el punto de vista de la oportunidad de investigar nuevos materiales. Está claro que esta tecnología implicará un desarrollo de nuevos materiales, que se implicará o al menos de nuevos comportamientos de materiales ya conocidos, comportamientos en cuanto a la rapidez, digamos, de puesta en obra, etc. Y, evidentemente, eso genera una oportunidad de investigación que, como tampoco puede ser de otra manera, la Dirección General de Arquitectura quiere estar ahí, no solamente enterándose, sino también apoyando y asegurándose, por otro lado, de que no existen y no se producen barreras, desde el punto de vista, sobre todo, de la normativa, a ese desarrollo. Tanto al desarrollo, en general, de esta tecnología como al desarrollo de esos nuevos materiales o de esos nuevos comportamientos que se pueden producir. Por lo tanto, el interés nuestro, además de poder, digamos, dar nuestra opinión cuando se nos pida, desde luego también es estar muy informados de cuál es el avance para podernos ir adaptando. Es decir, la maquinaria de la normativa y de la Administración en general, sabéis que es pesada y que es lenta. Y, por lo tanto, cuanto antes tengamos identificados los problemas y los asuntos para poner resolución, pues menos problemas generaremos, que esto ya es un objetivo importante. Y, bueno, en definitiva, yo creo que la expectativa, digamos, que nos genera es muy grande y en positivo, es decir, es una expectativa en positivo. Creo que también es importante, no solamente desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología y desde el punto de vista del desarrollo de los materiales, como os digo, sino que yo creo que también a mí me preocupa especialmente, y supongo que a José María también, claro, cómo se incorpora, como toda nueva tecnología, cómo se incorpora al proceso de proyecto y al proceso, digamos, no solamente al proceso constructivo, sino en el paso anterior. Es decir, que esto no se convierta, o sea, que sea utilizada como una herramienta y como un fin, no como un fin. Es decir, yo creo que es algo similar a todo el proceso que ha sufrido la prefabricación en general. Es decir, que la prefabricación, que tiene un potencial tremendo, debe ser entendida, pues como yo creo que seguramente deberá entenderse esta nueva tecnología. Y, bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros y encantado de ayudar en lo que se pueda y de que me ayudéis. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Continuamos con la intervención de José María García Gómez, que es director, como decía, de la vivienda de rehabilitación de la Comunidad de Madrid. José María es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por la UNED. Es diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad Complutense. Es máster universitario en Dirección de Empresas, MBA por la Universidad Europea de Madrid y es abogado y directivo del sector público. Cuando quieras, José María, nos agradeceremos mucho tu visión. Lo primero, felicitar al instituto por acogernos y hacernos sentirnos como en casa y eso facilita la comunicación, la interrelación y el aprovechamiento de este tipo de encuentros. Tengo mucho pudor en hablar en el día de hoy, principalmente porque soy todos expertos en la materia. En este caso, mi condición de cargo de la Administración no aporta nada ni enriquece nada en cuanto al concepto y al fondo del proyecto. Evidentemente, las intervenciones anteriores sí que nos han puesto en la pista y nos han dado una pauta y un camino de hacia dónde van las cosas en el que nuestro papel, al menos yo me conformo con ello, no sea el de ser un freno o un lastre a este tipo de iniciativas, que ya es bastante. Cuando la Administración nos convertimos en policía de las cosas que hace la sociedad civil y con esa voluntad de cambio, con esa voluntad transformadora que habéis demostrado, lo que debemos hacer en la Administración es no poner frenos ni cortapisas, al contrario, acompañaros, aprender y ayudar a coger esa velocidad de impulso en ese proyecto transformador. Cuando nos trasladáis el agradecimiento por participar del comité de asesor, como bien decía Javier, debe ser a la inversa. Nosotros os tenemos que mostrar el agradecimiento por darnos participación en ese ámbito y trasladaros, eso sí, el mucho conocimiento y la buena estructura que tiene la Administración, los buenos profesionales que tiene la Administración, para acompañar en el proceso de validación, en el proceso de traslado al mundo de la licencia, al mundo del momento práctico de desarrollar el proyecto en el que la Administración podemos jugar un papel en ese sentido coadyuvante y que no impida que esto se desarrolle de manera normal. Nosotros en ese sentido participaremos muy gustosamente en el comité técnico con ese objetivo, con ese objetivo, ayudar a validar las conclusiones, a que esta idea que está madurando tenga la potencialidad de llevarse a un prototipo, a un proyecto piloto, a identificar una edificación o un área urbana en la que se pueda actuar y nosotros acompañaros en ese proceso. Y con ello obtengamos la experiencia suficiente y podamos validar ese proceso y que ese proceso incluso hasta se pueda normalizar de manera precisa y con ello generemos seguridad jurídica para todos los operadores del ámbito de la construcción. Y en ese sentido, teniendo una visión transversal, que es la que se debe tener de las cosas, y no teniendo una visión sectorizada y en cierto modo opaca de las mismas, que todos participemos de manera conjunta, que arquitectos e ingenieros vayan de la mano, que administración y empresas se entiendan, facilitaremos que entre esas proyectistas, que constructores y que proveedores de materiales puedan coordinarse y regular el proceso constructivo, eso dará como resultado una mejora en la capacitación y se convierte en sí mismo ese reto apasionante que habéis puesto sobre la mesa se convierte en una oportunidad. Y como nosotros somos administración y en mi caso además debo hacer política, aunque sea alto cargo debo hacer política, uno está en la vida, uno está en la sociedad, uno está en la política para intentar transformar la realidad que le rodea, transformarla con una visión, con una visión de futuro, con una misión que se plantee con ganas de cambiar las cosas, ahora bien con un objetivo. Todo tiene un propósito en la vida y en este caso no va a ser menos. Y yo creo que sí que habéis puesto sobre la mesa un reto apasionante, que es desterrar, y en esto debemos llevar la contraria a Miguel de Onoamuno cuando dijo aquello de que inventen ellos, pues démosle la vuelta. Hay una oportunidad no tanto de inventar, pero sí de ser precursores, sí de ser pioneros, sí de ser avanzadilla en ese ámbito y además en este caso el sector denostado de la vivienda pues tiene esa oportunidad de liderar un proyecto transformador, un proyecto transformador que genere riqueza. Riqueza es hacer más habitable la vida, hacer más habitable los hogares, ser eficientes energéticamente, ser ambientalmente sostenibles, generar empleo más seguro. Se ha expuesto esta mañana que en el trabajo en altura por medio de este sistema reduciría el riesgo laboral. No es poco importante ello, es un reto que entiendo que también a las personas, a los trabajadores debe ser fundamental. Y por último, hacia los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que garantizarnos que tengan calidad de vida, que la vivienda se convierta no en un bien de consumo, sino en que la mejor y mayor inversión que hacemos en nuestra vida tenga un retorno en la satisfacción de mejora de nuestra calidad de vida, que al mismo tiempo seamos respetuosos con el medio ambiente y en paralelo generemos riqueza. Y generemos riqueza desde un enfoque que está claro, en lugar de ir al precio barato, en lugar de ir a la calidad mala, en lugar de ir a no investigar, apostemos por la diferenciación, apostemos por un producto técnicamente desarrollado que dará un empleo de calidad, que dará una economía de calidad. Y ese es el papel que la Administración debe jugar y es el papel que nosotros en el Comité Asesor, como decía con las personas que saben de esto, que son los técnicos y expertos en la materia, es en el que debemos acompañar en el Comité Asesor de este proyecto. Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que está clara la necesidad de esta visión en el Comité Asesor, no solo la parte técnica, sino también la visión clara de apoyo a la innovación, que yo personalmente, que trabajo en ello, agradezco muchísimo. A continuación, vamos a dar la palabra a José María Ezquiaga Domínguez, que ya por fin no me he equivocado. José María es doctor arquitecto, es sociólogo, es profesor de la Universidad Politécnica y es premio nacional de urbanismo. Cuando quieras nos das tu visión, por favor. Muchas gracias. En efecto, es también para mí, en primera instancia, una satisfacción estar acá, formar parte como representante de la institución del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid de este comité, porque pensamos que estamos ante un reto muy importante, que tiene una manifestación muy concreta en este proyecto de investigación tan ambicioso y bien planteado, pero que realmente desborda lo que es el hito que nos reúne, este proyecto de investigación. En efecto, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de algo más que de industria. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando en primera instancia de conocimiento y de innovación, lo que esta casa sabe mucho del origen de esa cuestión, pero también estamos hablando de cambios en la esfera económica y social, de cambios organizativos y, consecuentemente, de cambios sociales. Recuerdo una charla hace tiempo en la que expertos de la Universidad Politécnica de Telecomunicaciones decían que en los 80, que si hubieran imaginado una revolución tecnológica en los 80, la habrían pensado alrededor de lo que entonces empezaba a consolidarse, del PC, de la informática compatible y de la extensión y popularización de este tipo de máquinas, pero no de lo que estaba a punto en el umbral de ocurrir alrededor, por ejemplo, del teléfono móvil. Si alguien cree que el teléfono móvil o la tecnología digital aplicada a los teléfonos inteligentes es pura tecnología, no. Estamos hablando de cambios muy profundos en la manera de comportamiento de las personas, en la manera de relación de las personas, incluso en la propia organización. Y las ramificaciones del impacto tecnológico de lo que, a lo mejor, algunos empezaron considerando juguetes en el ámbito de lo social es muy grande. Y esto es lo que creo que estamos en el umbral de vivir en relación con el tema del BIM y una de sus aplicaciones tecnológicas e industriales como la que estamos ahora mismo asistiendo. En efecto, coincido con Javier, estamos ante una revolución y un cambio en la fase de concepción de la arquitectura y, en general, de los proyectos de obra pública y de construcción, incluyendo por primera vez o posibilitando la capacidad de incluir por primera vez una parametrización científica en el propio proceso de gestación del proyecto. Esto, hasta ahora, dependía de la sabiduría y la experiencia del experto, pero las herramientas de parametrización en este sentido eran todavía y son todavía muy incipientes. Pero, sobre todo, nos aporta, además de la eficacia en el propio proceso de creación, un escenario totalmente nuevo en el ámbito de la monitorización del edificio, de la construcción, de la obra pública o del proyecto que se trate. Es decir, que podemos por primera vez tener una información en tiempo real y un seguimiento en tiempo real del proyecto. Cuando hace unos días hablaba de las ITES y de las inspecciones, de los edificios antiguos, etc., me daba cuenta hasta qué punto estábamos hablando de no ya tecnología del siglo XIX, sino cuasi medieval, la observación, la sabiduría. En el ámbito de la medicina, pues estaríamos, sin ninguna duda, casi en el pre-renacimiento, antes que Servet y tantos otros se atrevieran definitivamente a entender los procesos y los sistemas que componían el organismo. Contestando a la pregunta, a los beneficios y barreras de la impresión 3D, me parece que la más clara, obviamente, es la apuesta por la industrialización del sector. Desgraciadamente, esta industrialización en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la construcción residencial principalmente, y de la edificación de edificios públicos, llega con un cierto desfase en relación con lo que fue el boom inmobiliario. Imaginemos, de haber tenido dispuesta este tipo de tecnologías hace 20 años, hubiera tenido una faz muy distinta lo que habría sido el boom y la construcción en estos últimos tiempos, como de alguna manera ocurrió en la obra pública. Quería poneros el ejemplo que uno aprecia inmediatamente en cuanto, por ejemplo, se mueve fuera de España, en el ámbito principalmente de Latinoamérica, o incluso de Asia, donde las empresas de tecnología y de construcción españolas tienen una presencia fortísima, el peso específico vinculado a un expertise y a una tecnología muy potente en el ámbito de la obra pública y la debilidad o casi ausencia de presencia en el ámbito de, por ejemplo, la construcción residencial. Y la diferencia o el punto está justamente en la tecnología, entre las tuneladoras y el ladrillo, entre la capacidad de vender fuera de nuestras fronteras, una tecnología punta, un conocimiento experto, una ingeniería de vanguardia y el planteamiento de recursos más que limitados en el ámbito de la construcción. Y es lástima, porque en parte nos hemos quedado, estamos en el metro de Panamá, estamos en autopistas en Chile o en Colombia, o en metros en otras tantas ciudades, en Lima, etcétera, pero muy fuera de los 15 millones de viviendas que se están construyendo ahora mismo a 10.000 dólares, en gran medida en Latinoamérica. Y sin duda, cuando uno ve lo que enseñaban los expertos en relación con esta modelización y construcción, imagina que lo que sería aplicar este tipo de tecnologías a la producción en serie de calidad en el ámbito de la edificación barata. Como digo, viviendas a 10.000 dólares, y no estoy bromeando, eso es lo que realmente se necesita en la gran mayoría de estos países. ¿Qué plantea el Colegio Oficial de Arquitectos en relación con esto? Nosotros tenemos una misión fundacional, que es defender y representar a un colectivo profesional y de arquitectos, que además tiene la peculiaridad, como médicos, ingenieros y otros, de ser un colectivo muy regulado legalmente, desde el nacimiento, digamos, del propio académico, de la propia formación del profesional, hasta su propio ejercicio, siempre regulado en sus competencias, atribuciones y responsabilidades en el marco legal. Apostamos por la innovación y el conocimiento de una manera radical, y de hecho queremos que en este periodo se caracterice justamente por esa apuesta. Y entendemos que eso nos conlleva, en primer lugar, y en relación con el tema del BIM, una reestructuración profunda de nuestra propia institución. El Colegio revisa proyectos, lo revisa con tecnologías que aparentemente han supuesto un salto a lo digital recientísimo, pero en gran medida todavía de una administración del siglo XX, o de mediados del siglo XX, no tenemos en gran medida todavía una formación adecuada en este ámbito, y desde luego los estudios de arquitectura, los profesionales, grandes y pequeños, no están ni remotamente adaptadas a esta nueva tecnología, a esta nueva forma. Es decir, que cuando antes hablaba de los cambios que implica la tecnología, tenemos la obligación de apoyar la innovación, la difusión del conocimiento, y estar preparados para la reorganización, tanto en el propio colegio como entre los profesionales de arquitectura, que esto demanda. El beneficio esencial, a mi modo de ver, de esta tecnología y de su aplicación al sector, es esta de la mano de la modernización. El Colegio de Arquitectos está apostando por la modernización, también, del sector inmobiliario, en otro aspecto, en su dimensión de gestión, pero en esta dimensión, digamos, esencial, columna vertebral de la construcción, nos parece igualmente esencial. Y, por tanto, a mi modo de ver, la barrera también se plantea en este escenario. Es decir, ¿cuál es el principal obstáculo? La atomización del sector, la intensividad de mano de obra, pero extensividad y escasa participación de la tecnología, la dificultad de implementación de cambios organizativos y tecnológicos en empresas muy, muy, muy pequeñas, particularmente las que operan en el ámbito de la rehabilitación, que es uno de los ámbitos y de los sectores crecientes. Por tanto, si las tuneladoras, de alguna manera, pusieron en su momento, además de un pico tecnológico, un números clausus, ¿cuántas empresas constructoras sobre la base de esta tecnología son capaces de hacerse cargo del metro, de una metrópoli contemporánea? Pocas docenas en todo el mundo, a nivel global, de las cuales, afortunadamente, tenemos unas cuantas bien colocadas en el escenario. En el ámbito de esta tecnología, nos encontramos con el desafío opuesto. Es decir, a mi modo de ver, el desafío que tienen estos equipos es llegar a generar máquinas capaces, por su sencillez de manejo y por el propio precio, de poderse aplicar de una manera difusa en el sector. Es decir, si solamente la tecnología va a quedar asociada a la gran dimensión, una parte importante de lo que es el ámbito de la construcción se verá privada de los beneficios de esta tecnología. Y ahí hay un enorme desafío. Es como pasar de los inmensos cuartos de ordenadores refrigerados de la IBM de los 60 al PC. Es pasar de aquellos móviles que se cargaban casi como nazarenos en los primeros 80 a los teléfonos inteligentes contemporáneos. Y es un desafío no pequeño, porque claro, implica una concepción, a mi modo de ver, global del proceso. No quiero decir más, porque estoy en los diez minutos, es decir, que me he pasado del exceso, pero quizá este último desafío pueda ayudar a sustituir algunos de los temas para la polémica o el debate que tengamos después. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Afortunadamente creo que te has pasado de tiempo, porque lo que has dicho ha sido todo muy, muy interesante. Y vamos a darle la palabra a continuación a Jesús Rodríguez Santiago. Jesús es director gerente, como ya he dicho, de la Plataforma Tecnológica de la Construcción. Jesús ha sido anteriormente director de IMAX de Masí en Dragados. Es profesor titular de estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es profesor del Máster Sedurec, aquí con nosotros, en el Instituto de Autorroja. Es presidente de AENOR, del CTE 140, del SC2, del Eurocódigo 2. Persona que conoce bien el sector y desde muchos prismas distintos y que está haciendo un trabajo, en mi opinión, excepcional, tirando de la plataforma y haciendo un apoyo clarísimo a la innovación. Cuando quieras, Jesús. Gracias, José Antonio. Es grato tener amigos. En los agradecimientos no me quiero extender y solo voy a escoger uno. Agradezco a Vías el apoyo a la Plataforma de la Construcción a través de invitarnos a formar parte de este acto y del Consejo Asesor. La Plataforma de la Construcción, la consejería o los ministerios, no hay que presentarlo. La Plataforma de la Construcción, lamentablemente, todavía necesita presentación. Es algo que tiene una historia de 10 años, que en este momento hay del orden de 80 miembros y es, desde la perspectiva de la colaboración público-privada, intentar impulsar el sector a través de la I+, D+, I. Esa es realmente la idea. En este proyecto en el que hoy nos citáis, pues hay 7 o 8 miembros del Conocio que sois miembros de la Plataforma. Y dentro de los muchos campos de la Plataforma, que no me puedo extender por los minutos, en ese sentido, pues hay un grupo de trabajo sobre procesos de construcción. Y, precisamente, esa mejora de la competitividad del sector a través de la innovación relacionada con los procesos de construcción, donde, obviamente, están incorporados los materiales, etc., pues es algo perfectamente relacionado con este proyecto. Bien, antes de entrar en contestar las dos preguntas, José Antonio, querría muy brevemente hablar de antecedentes y sin hablar de la palabra impresora 3D, porque en mis tiempos no existía. En mi experiencia profesional, con el permiso de los compañeros de Dragaos, que aquí nos acompañan, pues yo recuerdo en los años 90 que nos intentamos casar desde Dragaos con la Escuela de Industriales de Madrid en la parte de automática y robótica y tuvimos una serie de contactos y, al final, pues lo que fundamentalmente se pudo desarrollar fue un robot para trabajar en factoría relacionado con la fabricación de las ferradas de GRC y, por ahí atrás, pues conoce el tema. No hubo posibilidades en aquel momento de pasar a obra, es decir, de trabajar en medios no estructurados, etc., como son las obras. En la primera década de los años del siglo actual, más en proyectos de investigación que en producción real, pues se ha trabajado en distintas iniciativas que vayan para intentar industrializar, automatizar algo nuestro sector. Por ejemplo, en el proyecto europeo Manubil se hablaba de la factoría móvil, es llevar una factoría en trailers y al lado de un edificio y poder hacer determinadas unidades de obra no prefabricadas en taller, sino realizadas cercana a la obra. Eso se hace hoy, cuando a través de la chapa del fleje hacemos todo el tema de pluviales, de bajadas, pero extenderlo a muchas unidades de obra que hoy no se puede hacer, con lo cual ahorraríamos el transporte de los temas de prefabricación. O en el proyecto de túneles TUM Construct, de sellar unas fisuras de túneles empleando un robot de la Universidad Carlos III de Madrid, por poner algunos de los ejemplos, pero todos en el campo de la investigación. O la generación ya en este periodo más cercano de preparar ferralla, armaduras, con robots. Es decir, como sabéis, pues lo habéis dicho en varias intervenciones, si no hay una serie muy repetitiva de algo que hay que producir, es muy caro utilizar tecnología como por ejemplo los autómatas, etc. Y entonces, bueno, a un robot teóricamente no le importa que le cambies los parámetros y que no tengan más que 10 barras de una forma, 20 barras de otra y demás. Pero todo ello, como veis, a nivel de proyecto. Si nos pasamos, proyecto de investigación, si pasamos al campo de la estructura metálica, ese mundo en el tema de robótica, pero siempre en factoría, pues está muy lanzado y por poner solo un ejemplo de miles que se podrían poner, que yo viví, pues fue por la fabricación de los nudos, etc., de la estructura metálica del puente de Orsund, de la Unión Dinamarca-Suecia, donde todo eso estaba robotizado. Pero, como veis, casi todas las experiencias o por las que luego se han plasmado en la práctica, pues están más relacionados con la factoría que con la fabricación in situ. De los beneficios, y ya contesto, que a mí me parece que este proyecto puede aportar, me quedo con uno. Se pueden decir muchos, pero es que ya lo habéis dicho los que habéis hablado. Me ha gustado, me parece que ha sido Javier, el que ha hablado de la posibilidad de reproducir lo que se proyecta en la construcción, es decir, la conexión de lo que se define en proyecto, y su reproducibilidad en el sitio. Otros beneficios los habéis citado y no me quiero alargar. Los retos. Bueno, para mí los retos son la construcción in situ. Es decir, yo creo que esto es muy viable para prefabricación y se pueden hacer grandes cosas, grandes mejoras y grandes aportaciones, pero yo creo que la construcción in situ tiene de verdad un montón de problemas que alguno habéis apuntado en alguna de las presentaciones. ¿Qué temas me preocuparían a mí desde mi experiencia? Bueno, pues yo me preocupa, por supuesto, el que estamos trabajando en unas condiciones ambientales y por lo tanto, pues con efectos de temperatura, con efectos de polvo, con efectos y por lo tanto de dificultad de resolver algunos problemas, lo sabéis los que estáis trabajando en el tema. Creo que hay que buscar soluciones que los medios auxiliares que necesiten esas impresoras sean relativamente simples y sencillos, que no es fácil, si a su vez se quiere que sean precisos, que no se tarde mucho tiempo en montar y desmontar. En alguno de los vídeos que me he tenido que escuchar para estar más enterado hoy aquí de lo que la gente quiere contar, pues tardan en montar y desmontar un montón de tiempo, entonces parece que todo eso habría que jugar a cortarlo. Me inquieta el tema de los materiales. Yo aquí recordaría una anécdota personal que he comentado antes con algún compañero. Hace años, viviendo en Valencia, teníamos allí una pareja de amigos que ahora están en Madrid desde hace tiempo, de la Escuela de Agrónomos, y uno era experto en maquinaria y otro experto en lo que la máquina recoge. Entonces, uno trabajaba en los medios en desarrollar nuevas máquinas y la otra, porque era la mujer, trabajaba en cómo modificar los frutos, etc., para ser manipulables a través de las máquinas. Pero claro, el fruto tenía que seguir siendo rico y apetecible para comer. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo. Entiendo que el material tendrá que modificarse, pero a su vez tiene luego que responder a las funciones. Y aquí, permitidme que suelte un comentario más como profesor de estructuras. Habéis dicho que no se está abordando fundamentalmente el tema de estructuras, pero hay una serie de problemas en las fachadas, que conocéis los que estáis metidos en ellos, de retracción de los materiales, de fluencia bajo peso, etc., que hay que intentar resolver de manera adecuada. Lo comentaba, parece que era, no sé si era con nuestro compañero de Cartiff. Y entonces, bueno, pues habrá que buscar soluciones que el material tenga algunas propiedades de capacidad de resistir a tracción, etc. Y claro, pues no sé si hay que acudir a meterle algún tipo de fibra o algún tipo de esto, o sencillamente hay que inventar un nuevo material que tenga unas componentes que permita tanto resistir compresiones como tracciones, aunque estas no sean importantes, toda vez que no estamos hablando de elementos estructurales. Bien, yo terminaría diciendo que todo ello tiene que ser con mantenimiento de las prestaciones. Lo habéis comentado aquí, algunos que desde el sector más representando a los usuarios, etc., claro, está bien que lo hagamos deprisa, que lo hagamos bien, pero las prestaciones tendrán que seguir siendo, por lo menos las que logramos actualmente por otros procedimientos, si no mejorables en función de que los medios que se van a emplear nos van a permitir una precisión, como habéis comentado algunos, superior. Tengo alguna cosa más, pero prefiero ya no consumir más tiempo, José Antonio. Bueno, muchas gracias, Jesús. Si os parece, no sé si alguno tiene algún comentario a alguna de las... Ninguno. Si queréis, abrimos el turno de debate. A mí me llama especialmente la atención una palabra que ha salido repetidamente, y es la precisión, el aumento de... Hay tecnologías que pueden suponer un salto importante. Este, esta tecnología, si tiene buenos frutos y los va a tener, no me cabe duda, será porque incrementa enormemente la precisión. Bueno, si os parece, abrimos el turno de intervenciones en la sala. Si no hay preguntas, aquí tenemos una primera pregunta. Si, como no... Se está transmitiendo también en internet, si no te importa, nos dices tu nombre y de qué colectivo eres o alguna cosa del estilo. Mateo Hernández, arquitecto del Inserso. Bueno, yo soy investigador en el tema de hormigones hace mucho tiempo y me preocupa lo que decía el último ponente, el tema de la resistencia del material durante su fabricación. No olvidemos que el hormigón requería un encofrado hasta que fraguaba. Entonces, yo creo que hay que buscar un nuevo material que resista durante la ejecución la impresión en 3D, lo cual es una ventaja para las impresoras que tienen que ir despacio para permitir que fraguen. Ese yo creo que es un tema fundamental y sin eso lo veo difícil que siga. Y luego, un tema social que me preocupa que es que la mano de obra en construcción es muy intensiva y en los tiempos actuales donde hay tanto paro, si esto va a incrementar pues, digamos, el paro en construcción a sustituir el tema. Y una idea que se me ocurre es una cosa mixta entre lo que es la impresora en 3D y la fabricación manual que sería, pues, un ejemplo, digamos, que se me acaba de ocurrir, es una máquina, por ejemplo, ponedora de ladrillos, ¿no? Que fuese manejada por un operario in situ. O sea, una cosa intermedia entre que lo haga solo la máquina y que el mismo operario a través de un CAD pueda trabajar. ¿Alguien quiere hacer un comentario? No, yo, aquí habrá en la sala gente más preparada que yo para contestar, pero desde el punto de vista de manera, el que el material salga y se sostenga, eso está resuelto. Es decir, en las ponedoras, en los encofrados deslizantes, es decir, hay tecnología y se conoce, es decir, en ese sentido. Lo que no sé si ese material luego es apto para pasar por las boquillas en las condiciones que los que están trabajando en ello no pueden, pero el material que se sostenga sin necesidad de encofrado, o de permanencia mínima en elementos contenidos, está resuelto. Yo no soy miembro de la mesa, soy moderador, pero... Estas en una instalación de prefabricación y el elemento que está está en cuestión de poquísimo tiempo sostenido, es decir, inmediatamente se tiene que sostener por la forma, empleando hormigones en prefabricación, consistencias muy secas, etcétera, que permite y fuerte vibración que se puede colocar y que a su vez se sostiene nada más moverse la máquina que está haciendo. Bueno, ¿queréis contestar alguno de vosotros? ¿Contesto yo? Yo voy a contestar. Sí, Carlos Martínez, coordinador general del proyecto de 3D Cons. De punto de vista de empleabilidad, es una de las conclusiones que tenía preparado para la fase de conclusión y de la jornada. Creemos que, obviamente, el sector de construcción tiene una mano de obra, como dices, intensiva. Yo creo que el cambio tecnológico que se va a producir en el sector va a obligar a tener una mano de obra mucho más de un valor añadido. Yo creo que estas revoluciones industriales han producido en otros sectores y lo que ha sido reconvertir a empleados en otras actividades. Yo creo que el mundo de la robótica, el mundo de la automatización, es un mundo todavía por descubrir y yo creo que va a revolucionar totalmente ese mercado y esa empleabilidad que ahora mismo, obviamente, nos preocupa y que ha sido analizado puntualmente en el proyecto que hemos presentado en el FDTI para que, obviamente, no hicieramos un proyecto o un producto que fuera en contra de la sociedad. A mí me gustaría hacer un comentario de las dudas que se solicitaba el proyecto en cuanto a materiales. Los materiales tienen que fraguar, evidentemente, pero el funcionamiento de una impresora no es un fraguado directo. Para fraguar necesita tiempo y unas condiciones especiales. Es mantenerse en propiedades óptimas un tiempo suficiente como para poder ser capaz de imprimirlo. En cuanto a otro tipo de robótica, ha habido proyectos de investigación anterior, yo me estoy acordando del proyecto Inviso en el que participamos en el Instituto hace bastante tiempo. Son otros proyectos. Aquí el reto es hacer impresión 3D que se ha visto en horizontal y en vertical. Es un reto importante y es un reto importante en cuanto a materiales porque hay que conseguir esos materiales que mantengan sus propiedades lo suficientemente buenas como para poder ser construidos de esta manera. ¿Más preguntas o más comentarios? Nos dices... Sí, José Miguel Fernández Güell, subdirector de investigación de la Escuela de Arquitectura Universidad Politécnica de Madrid. Bien, no puedo resistir a hacer una reflexión y una pregunta ante tal nutrido número de representantes institucionales. Estamos en un país con una, yo diría, relativamente débil base industrial por razones históricas y estamos también en un país con un sector de la construcción sobredimensionado para bien o para mal. Y nos encontramos en un momento interesante ante la oportunidad de una serie de nuevas tecnologías impresión 3D, BIM, yo creo que la familia se podía extender y mi pregunta sería ¿estamos ante tecnologías clave o críticas para el país? Y la respuesta podía ser no estamos ante como dicen los anglosajones un hype, es decir, como una burbuja de expectativas que se puede sinclar, no estamos ante una buena oportunidad ¿no? Es decir, son tecnologías clave para impulsar un sector como el nuestro que está pasando en el sector de la construcción, edificación sobre todo, por una grave crisis. Si esto es así, si tenemos la oportunidad de impulsar una tecnología clave, ¿qué podíamos hacer? Y yo entiendo que desde la administración central esta debería liderar pues una serie de políticas en red en donde se apoyarán pues en los colegios profesionales, en las grandes empresas de la industria, en la universidad, ¿por qué no? Y en los centros de investigación. Estamos por lo tanto ante esa oportunidad y vamos a reaccionar o vamos a dejar pasar este tren. Bueno, yo coincido con la incertidumbre pero bueno, tampoco seguramente no es una situación nueva ni digamos que no se ha abordado en otras ocasiones. Es decir, el propio proceso de prefabricación o la incorporación de la construcción a la prefabricación también ha generado esos mismos incertidumbres y esos mismos miedos y bueno, y ha sufrido. Yo creo que estaríamos ante una situación digamos de crítica si esto fuera un proceso digamos que se va a implantar mañana, ¿no? Pero yo creo que evidentemente requerirá una adaptación. Lo decía José María y yo creo que tiene toda la razón no solamente en el proceso de la construcción y en la edificación sino también en los propios proyectistas y en la propia estructura de los técnicos. Es decir, no es la misma manera va muy ligado al tema del BIM también, ¿no? O sea, que todas estas tecnologías requieren una adaptación del sector lo cual no significa que esa reconversión que tú has dicho o esa crisis efectivamente se ha producido o se está produciendo y han producido ajustes, ¿no? Y seguramente cualquier avance tecnológico supone ajustes lo cual no significa necesariamente que si el plazo es razonablemente bueno, tranquilo y si además hay un seguimiento como tú dices por parte de los que nos toca un poco estar pendientes no solamente administraciones sino colectivos y los propios universidades, etcétera, todos los intervinientes en la formación en el sector bueno, no tiene por qué producirse una crisis. Tendrá que producirse y se producirá seguramente ciertos cambios pero no necesariamente críticos, ¿no? O yo lo veo así. Yo quizás, bueno, simplemente para incidir un poco creo que la pregunta a lo mejor no estaba bien formulada. Yo la duda no es tanto mi pregunta era un tanto retórica. Yo personalmente apostaría que esto va a ser una tecnología clave de cara al futuro y cuestión es si esto es así que puede haber dudas ahí una cierta incertidumbre, sí, pero yo creo que si tenemos que apostar ¿quién va a liderar esa apuesta? Y no debería ser la administración central apostando y dedicando recursos apoyada evidentemente con otras instituciones porque los países más avanzados lo que hacen detectan tecnologías clave y a partir de ahí impulsan, ¿no? Yo la iniciativa no es mía así que lo puedo decir sin rubor es decir que el Ministerio de Economía y Competitividad es quien ha incentivado este proyecto con lo cual pues me estaban hablando de cifras que efectivamente Carlos yo creo que os puede decir detalles, Bueno, realmente la administración este proyecto se ha financiado por el Centro de Desarrollo Etonológico Industrial el FEDETI es un órgano escrito al Ministerio de Economía y Competitividad o sea la administración está apoyando el riesgo está soportando el riesgo que tiene realizar un proyecto de este tipo o sea las empresas soportamos una parte de riesgo como debe ser porque obviamente sacaremos unos beneficios esperados y supongo que se revertirán en el beneficio de la empresa pero ya la administración nos acompaña en este camino desde el minuto uno o sea es un proyecto financiado por la administración pública José María Esquiaga y José María Esquiaga querían decir los dos algo quien quiera antes Don José María Bueno, pues yo mismo que soy en esta mesa sociedad civil en el sentido más estricto de que representamos como tal a un colectivo de profesionales implicado en ello yo diría y le respondería a lo que ha dicho Manuel que sin ninguna duda es uno de los sectores críticos y me atrevería a decir que una de las potenciales fortalezas de nuestro país a la que añadiría el sector de biotecnología principalmente mientras que en el ámbito digamos de las tecnologías de en fin de inteligencia artificial etcétera pues sería más cauteloso en relación a pesar de que me sigue pareciendo también sin duda un evento crítico si asociamos un momento de reconversión del sector de la construcción y una salida a esa reconversión desde un salto un cambio de paradigma podemos decir un salto tecnológico y además esto se hace coincidir con un cambio de prioridades justamente dentro de ese cambio de paradigma en el sector de la nueva edificación como elemento esencialmente dominante a la rehabilitación regeneración reconstrucción reciclaje urbano en términos generales y tenemos en cuenta los problemas organizativos como he dicho se ha dado antes principalmente de tamaño yo creo que podemos estar ante justo el umbral de una revolución que va más allá de la pura tecnología puesto que termina implicando un importante cambio social desde luego defender el sector de la construcción desde la intensividad de una mano de obra descualificada que hace muy poco tiempo llegaba en patera desde luego es una apuesta por el fracaso sin ninguna duda nunca la apuesta tecnológica digamos ha estado más justificada como en este sector que no sé si decir decimonónico porque incluso es hasta más más rancio en muchos de los aspectos y digamos tomemos la imagen cambiando mutatis mutandi de lo que ha significado la diferencia entre el ámbito de la construcción y el ámbito de la obra pública ¿por qué somos líderes en el ámbito de la obra pública y por qué hemos quedado retrasados rezagados con una retórica de pura burbuja en el ámbito de la construcción diré que en todo caso ha habido un elemento refractario retardatario de la investigación en construcción que diréis que a lo mejor pues tiene muy poco que ver pero el precio del suelo ha convertido en anecdótico los precios de los productos construidos ¿no? y liberados de ese lastre ahora mismo donde tiene que estar el elemento determinante es el esfuerzo en ajustar los precios en la producción de los inmuebles ¿no? y no en el ámbito de como nos decían los constructores ¿no? mira a estos precios nos da igual poner grifos de oro ¿eh? porque realmente lo que está el valor añadido de los inmuebles no está ni en la tecnología ni en la arquitectura desgraciadamente ni estaba en el puro valor del suelo que por desgracia también hemos comprobado que era más volátil de lo que parecía ¿no? por tanto volvamos a lo sólido volvamos al talento a la inteligencia en el ámbito del proyecto lo que nos funciona a los arquitectos a la tecnología y a la innovación en el ámbito de la industria sin ninguna duda como salida de esta crisis José María es evidente que el papel de la administración en este caso es creerse esta idea y participar de ella y de hecho se ha expuesto sobre en esta jornada que la administración pública ya ha apoyado de origen aportando importante financiación en el impulso de la idea en nuestro caso en particular el de la Comunidad de Madrid incluso cuando se estaba esbozando la idea transmitimos una carta de apoyo de acompañamiento en la presentación del proyecto previo a su aprobación dentro del ámbito del 100 por el CEDETI nosotros ya manifestamos nuestro apoyo a que ese proyecto se desarrollara luego nos creemos que es importante y estamos convencidos de que puede ser un elemento amalgamador y que sirva de impulso y de excusa para ese cambio estoy totalmente de acuerdo con el decano en que es un momento disruptivo de cambio disruptivo de cambio de paradigma en la concepción de la construcción de la edificación y se ha puesto en varios momentos de reflejo en esta jornada que en el ámbito de la obra pública de la ingeniería civil sí que se aprovecharon crisis anteriores para toda esa capacidad que también lo tiene el ámbito del conocimiento en edificación en el ámbito de la ingeniería se puso toda esa capacidad en un cambio de modelo de gestión en un cambio de procedimientos en un cambio de normalización y en un cambio de tecnología que sí fue capaz de transformar la investigación hacer un desarrollo de la misma e innovar ese es el reto que tenemos ahora en este ámbito y es en el que la administración no tiene que ser el líder sino que debe acompañar debe facilitar y debe aportar los medios que los ciudadanos ponen en nuestras manos para facilitar la gestión de esos proyectos en ese sentido yo creo que tenemos que ser unos socios leales en este proyecto acompañar en todo lo que podamos y en la medida en que hay un impulso y una demanda de los colegios profesionales de las empresas que es fundamental para crear riqueza seremos capaces y también lo decía el decano no ya de absorber una mano de obra que ya no existe por desgracia parte de esa mano de obra ya no existe sino que habrá que transformar otra en empleo de calidad que era un retorno muy superior del que actualmente teníamos y ese es el reto que tenemos Jesús Rodríguez muy rápido a dos preguntas a la de José Miguel tiene en mi opinión una parte importante de razón no hay una política desde la administración nacional de priorizar áreas en los temas de innovación de investigación y desarrollo la nacional y la europea coinciden en la definición de los retos a los que hay que responder pero mientras la europea convoca anualmente con prioridades definidas la nacional no y entonces bueno pues vemos que Vías con todo el consorcio obtuvo este proyecto pero en la siguiente convocatoria pues ha salido uno de túneles y otro de pavimentos es decir porque no hay prioridades depende ya de la calidad de las propuestas y de los criterios de los evaluadores y bueno aunque está un poco fuera quizás de contexto de hoy lo de obra civil y edificación pues es algo que yo personalmente sí creo tener claro es decir la obra la edificación es un mercado bastante doméstico y en ese sentido es mucho más difícil de exportar mientras que la obra civil no todo el mundo tiene una capacidad para hacer túneles porque ya ha hecho la M30 y puede hacer el de Seattle etcétera por lo tanto es mundo distinto pero una anotación nuestros arquitectos están empezando a defender muy bien los jóvenes me refiero en el mercado internacional estamos exportando arquitectos que están siendo valorados en este momento en distintos campos de la arquitectura en distintos países europeos y eso sí que está siendo exportado Jorge querías añadir algo muy brevemente está verde dale más tiempo no no habla aquí una última reflexión que no parezca esto un pim pam pum compartiendo el considerar esta tecnología como potencialmente crítica compartiendo los riesgos que se han comentado que precisamente para eso estamos trabajando en este proyecto para llegar a conseguir esos materiales y compartiendo también que por suerte en este caso a través de CEDETI que depende del Ministerio de Economía el apoyo de la Administración ha sido desde el primer momento y también de la Consejería que el primer día nos dieron su apoyo y su ánimo me da la sensación de que tenemos tendencia todos o al menos yo a veces la tengo a tirar de complejo y más en una época de la que venimos que no ha sido satisfactoria y ese pozo de otra vez llegamos tarde en este caso yo creo que no se corresponde esta vez no llegamos tarde puede haber alguna iniciativa concretamente una en China que bueno que no tuvieron no esperaron a 2009 que caducaran ninguna patente sino que empezaron a trabajar por su cuenta hubiera patente o no que puede ir por adelante puede haber algún otro concepto que no va a la línea de lo que estamos mostrando aquí que va de obra nueva en zonas en zonas de catástrofe y demás para una planta y poquito más pero después de eso creo que no hay ninguna iniciativa que vaya mucho más avanzada que esta y sobre todo no hay ninguna que esté trabajando en utilizar la tecnología para rehabilitación energética para rehabilitación de edificios y patrimonios existentes y además utilizarla pensando desde el primer día en escala industrial en escala real no voy a poder hacer una actuación concreta aquí nosotros Jesús cada vez que lee algo de impresión 3D me suele mandar un correo normalmente le respondo uno con tres noticias más porque solemos estar muy encima de lo que está ocurriendo en el mundo y creo que aquí nos podemos sentir orgullosos de que España no está rezagada en tema de impresión 3D de construcción y además confiamos que si este proyecto sale bien lo que podrás estar es liderando de ahí el término de responsabilidad que se comentaba este mañana que todos lo sentíamos y después de hoy lo siento más venga Jorge tenemos una palabra detrás que se ha contestado pues otra aquí delante muy brevemente soy Miguel Martínez Garrido soy profesor de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid director del grupo de investigación geometrías de la arquitectura contemporánea que colaboramos como representación de la Universidad Politécnica en este participamos en este gran proyecto entonces yo lo que voy a comentar ya se ha dicho quiero decir que no voy a decir nada nuevo todo el mundo lo ha dicho pero quizá viendo que el debate que se ha producido en la propia presentación ha derivado lógicamente hacia cuestiones muy importantes de influencia política y social del proyecto pues me veo bueno impelido un poco a hacer una reflexión también sobre cuestiones que se han dicho que es subrayar algunos de los aspectos que en mi opinión son cruciales de este proyecto que son cuestiones antiguas y que sin embargo son siempre las cuestiones fundamentales que subyacen en una investigación de este tipo en mi opinión se ha dicho ya pero este proyecto plantea un puente fundamental entre el proyecto y la ejecución es decir el proyecto y la obra y esto es una cuestión esencial que afecta efectivamente a estructuras como el colegio de arquitectos que tiene que moverse en el territorio de la gestión del proyecto fundamentalmente en ese sentido y cuestiones tan fundamentales como todo el mundo de la empresa en el sentido de la construcción de hecho real hay aspectos que se han señalado por las diversas o sea la condición de transversalidad fundamental de este proyecto de la fusión de intereses fusión de horizontes de intereses entre empresas que están interesadas fundamentalmente en el tema de la ejecución práctica de las cosas pero también de las instituciones que están interesadas en el planteamiento teórico en el planteamiento del fundamento primero de lo que es el proyecto el proyecto fundamentalmente como generador de todo ese asunto yo como arquitecto me he encontrado en alguna ocasión en esas mismas personalmente que la empresa constructora te decía lo que necesitamos es un poco no podemos partir con un papel en blanco es decir os necesitamos a vosotros sobre todo para el origen para empezar la maquinaria a funcionar luego después ya somos menos útiles es decir cuando la maquinaria empieza a funcionar los arquitectos somos menos útiles yo eso ya lo he vivido entonces lo que quiero decir que este proyecto tiene la virtualidad de plantear una necesidad métrica entre las dos situaciones entre la condición de la proyectación y la teoría y que es el análisis concreto del problema en la previsualización formal del último producto y la ejecución directa a través de sistemas controlados esto es esencial y eso es lo que quería simplemente subrayar al margen de otras cuestiones que ya se han planteado aquí muchas gracias Miguel pues yo creo que para cerrar la mesa no sé si hay que si queréis añadir algo más a modo de resumen estábamos buscando beneficios oportunidades retos y barreras y se ha hablado de muchísimas cosas protección del medio ambiente como un objetivo primordial de tecnología aplicable a la singularidad y singularidad en prestaciones de oportunidad de investigación de desarrollo de nuevos materiales del papel de la administración como promotor y no como freno a las iniciativas de apoyo a la innovación de visión de futuro de objetivos de retos de generar riqueza de sostenibilidad de empleo seguro de calidad de vida y de calidad de obra de diferenciación de esta tecnología como diferenciadora de tecnología como algo más que una parte industrial como conocimiento del conocimiento innovador de los cambios de imaginar que es algo muy importante muy bonito de cambios profundos derivados de la tecnología que afectan finalmente a lo social de building information modeling como una tecnología también relacionada de parametrización de monitorización de industrialización como beneficio de tecnología de vanguardia que marca la diferencia de innovación y conocimiento de modernización de una solución a la atomización del sector y también como una barrera de desafío general de máquinas que puedan ser utilizables por todos de 3D para el uso difuso en la construcción un uso por todos de desafíos de robots de futuro claro de factorías distintas de conexión entre el proyecto y la realidad de lo proyectado de un reto importante a la construcción in situ que lo decía Jesús de materiales de crisis de avances tecnológicos de potencial de fortaleza de precisión de fusión de intereses y yo creo que de algo muy importante de multidisciplinaridad de unir muchas fuerzas de todos para conseguir un objetivo que es dar un salto importante de la construcción de futuro y con ello yo creo que cerramos la mesa redonda y pasamos a la siguiente intervención muchas gracias 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 Gracias